La expresidenta de la UNE a nivel nacional, Mary Zamora, llegó a Ibarra la noche del viernes. Su visita estaba prevista antes de conocer su sentencia. La exasambleísta habló con los medios para dar a conocer su postura sobre la condena de ocho años que deberá cumplir por el delito de sabotaje y supuesta incitación a la protesta de los estudiantes del Colegio Aguirre Abad por los incidentes del 30 de septiembre. Esta sentencia de ocho años de reclusión contra una maestra, una madre y una mujer de izquierda revolucionaria orgullosamente no es casualidad con lo que está pasando en el país en estas últimas horas donde se pretende radicalizar la persecución política e imponer la política del terror. Zamora se refirió al trabajo realizado por los jueces para ejecutorear la pena amparada en los artículos 158 y 42 del Código Penal. Los felicito a estos tres jueces títeres del Tribunal X de lo Penal. Con estos ocho años de prisión para Mary Zamora han garantizado, mantienen su puesto de trabajo. Mary Zamora mantiene su dignidad. La diferencia entre ustedes y Mary Zamora es que ustedes tienen un precio. Mary Zamora tiene un valor. La exasambleísta no descarta llegar a las instancias de apelación, mismas que deberán ser entregadas en tres días hábiles luego de conocer las resoluciones del Tribunal X Penal del Guayas. Pero vamos a votar. Las instancias, 72 horas tenemos para ir a apelar a la instancia correspondiente de la Corte Provincial del Guayas. Seguramente se han de excusar. Vamos al recurso de casación a la Corte Nacional para finalmente ir a las instancias internacionales. Además, ratificó en el acto que pese a su condición penal no saldrá del país. Ella se mantendrá firme en sus condiciones ideológicas. Por lo tanto, esa no es una opción para una luchadora y una revolucionaria huir como los que embalaron la droga en la Cancillería o como los que han violado. Y aquí no hay justicia para ello. Siguen caminando de manera abierta por los pasillos de la institucionalidad de este país. Los miembros del Movimiento Popular Democrático en Imbabura se solidarizaron con Zamora, mostraron su apoyo y ayuda incondicional al expresidente de la UNE a nivel nacional. Para demostrar que podrán engañar al pueblo con sus dádivas y cantos de sirena, que podrán perseguir a los luchadores de izquierda, pero jamás, jamás podrán atemorizarnos ni hacernos retroceder en nuestra lucha por la vida, por el agua y por la patria nueva, el socialismo y por la libertad. Aquí estamos, tus maestras, tus maestros y en sí todo el pueblo ecuatoriano. Tú nos lo has dicho. Las madres, los padres, jamás podremos enseñar y dejar esa herencia de que hay que callar, de que hay que someterse. Eso jamás lo hemos hecho. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, París Mejormativo.